Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión con misión previa al evento ¿Quién será este personaje nuevo que trae Marvel Future Fight? Con la actualización de Deadpool que saldrá el 8 de agosto Quédate y lo sabrás Empezar con este video, aquí tenemos el evento de inicio de sesión de 7 días Ya vamos por el cuarto, inicio mensual, vamos por el cuarto también Y aquí tenemos las misiones de evento, que nos van a dar token Como vemos, preestreno Y bueno, estos serían, completando estas 7 misiones Vamos a conseguir estos tokens Participa 5 veces en Duelo Dimensional, una vez en Batalla de Alianza Mejora en Clomo, potencia un ISO, completa de misión de historia, misión especial, completa 5 veces Duelo Dimensional 5 veces Y nos van a dar 80 Como sabemos, o como algunos no saben, porque bueno, algunos son nuevos en el juego Pero ese personaje es Phantom X Yo lo sé, porque jugaba Marvel Avengers Alliance y ahí estaba Y como sabemos, más allá de la silueta que nos han dado ahora con la misión de evento La luna donde sale montada Deadpool Es una, creo que es Eva, si no me equivoco Y es como si fuera que está ligada a Phantom X La verdad que no sé bien la historia, no me acuerdo Pero sería eso Bueno, vamos a hacer las misiones de evento Para que se competen y conseguir los tokens Vamos a hacer Duelo Dimensional Como sabemos siempre Hacemos las brechas que se puedan Hacemos las brechas para completar y conseguir los desafíos Y Que serían estos Que son los progresos por completar al 100% Ahora solamente voy a hacer 5 veces speed, si no me equivoco Ya se acabó Los jefes mundiales El evento de jefes mundiales Donde nos dan varios materiales Vamos a abrir esta Brecha y vamos a completarla También hay que hacer misión especial Si no me equivoco Misión Historia Mejorar un cromo Que ahora lo vamos a hacer Creo que ya están las 5 veces Vamos a poner los materiales Para subir Vamos a enviar los puntos de reunión No olviden de suscribirse Y ponerle like al video Ya hace mucho tiempo que no hace casi un mes que no subía ya de idea, vamos a elegir las biometrías, estoy por subir a a este personaje bueno, voy a mejorar un cromo en cuestión de segundos lo hacemos después mejoramos todos los otros listo, ya no tenemos mejores completamos 10 veces misión de historia vamos a potenciar un iso más rápido vamos a potenciar estos isos vamos a seguir potenciando este ataque físico detracción de 2 me atacó una alergia bueno, vamos a seguir ahí tenemos el iso potenciado unos a 5000 de oro vamos a hacer 10 misión de historia vamos a hacer misión especial porque cuesta más después vamos a hacer los de los ocultos, estamos frameando a Kahn ya tenemos a todos los 3 personajes vamos a hacer 10 veces después vamos a hacer la otra listo ahora vamos a misiones de historia ahora si estamos terminando de farmear al último creo personaje de historia que sería Ghost Rider no olviden de comentar dejar el like como lo dije recién compartir no olviden de pasarse por las redes sociales como dije recién hace un mes que no hacía videos por el trabajo que tengo ahora ya es complicado, se me hace muy complicado 11 saludo de mencionar no me da casi el tiempo y trato de hacer lo que puedo pero no me ha dado el tiempo realmente bueno y no olviden de conseguir la película ya está disponible Avengers Infinity War ahora si van a poder ver la película mil veces yo estoy viéndola estoy en esta parte la verdad que no no la pude ver anoche estaba viéndola más que me dormía que otra cosa así que ahora estoy viéndola en cuestión de segundos el poder de los personajes nativos ya tenemos la primera victoria vamos por las 4 que si vamos a hacer solamente 5 para que el video no sea tan largo no sé por qué cambié pero bueno ya fue algo errores de grabación también le estoy viendo muchos videos realmente voy a intentar subirlos en los días que tengo Franco por ejemplo ahí tengo Franco pero me voy al cine de vuelta a ver una película con mi familia así que casi que no tengo tiempo ya tenemos Quicksilver rota la Phoenix en cuestión de segundos si saben usarlo solamente con estas 2 habilidades como voy a ver miren el poder de bruja escarlata Scarlet Witch ya tenemos las dos victorias la verdad que es muy fácil cuando se usa el personaje cambian automático a veces nos dan derrotas casi es imposible con el team que tengo perder así que podemos ir cambiando los personajes y van a dar ventaja de clase o ventaja en algunas habilidades contra la otra o nos van a dar los pasivos por ejemplo ya en un acogelamiento temporal es imposible que pierda por ejemplo el también en cuestión de segundos lo que tiene Feni que revive pero si se usa bien a Scarlet Witch con la con la cuarta o quinta habilidad cuarta o quinta habilidad que sea invisible que es parecido al poder de Noah lo derrota en cuestión de segundos casi la mayoría de los personajes hasta Thanos con el uniforme Infinity War lo vamos a poner de entrada y aquí si vamos a tener que usar otras habilidades como por ejemplo la 1 que le va a dar mucha esquiva y volvemos a la media secuencia de ataques esperamos y de nuevo esto nos va a dar el poder esquivar los poderes y de nuevo se está bajando el Capitán América está en Tier 3 y listo me bajé a Spiderman en Tier 3 y el Capitán América en Tier 3 4 victorias y vamos por la última y después hacemos la batalla de alianza no olvides dejar tu te pedir tu saludo mejor dicho aquí debajo en la caja de comentarios pasa por la descripción y ayuda a que el canal siga creciendo y sígueme en todas mis redes sociales también si quieren unirte a la alianza está abierto el cupo hay 10 así que siempre el único requisito es hacer batalla de alianza y hacemos conquista pero no es obligatorio pedimos ayuda y el que esté igual las recompensas si salimos segundo, tercero, primero es para todos ese es tu beneficio es un beneficio no ayudar en conquista y aún así tener recompensas listo ahora vamos por Capitán América Tier 3 Fenix versus el Capitán América en cuestión de segundos ventaja de clase y de poder obviamente vamos a comparar más allá de que el Capitán América en Tier 3 supera muchos personajes en ABX listo tenemos las 5 batallas de duelo dimensional no se compara ningún personaje listo ahora vamos a la batalla de alianza y nos van a dar piedra de honor del caos que es para subir maestrías o uniformes hoy tenemos género mujer vamos a usar un personaje nuevo como me gustaría hacer un directo y preguntarles que quieren que use pero bueno yo pienso que brujas carlato basta bien y vamos a potenciar así ya que mantis si no me equivoco da penetración de defensa y bueno Yuri es como un por decirlo así agente cobblestone pero velocista así que potencia casi igual con el uniforme y bueno vamos a hacer estos bastallas de alianza la verdad que son facilísimos con estos personajes con estos superhéroes superhéroinas podemos ir cambiando en cualquier momento y este poder no es ilimitado como el de Taro como el uniforme de secret world pero si sirve bastante no olviden también de seguirme en google plus así llegamos a los mil seguidores y le doy muchísimos gracias a todos los que se suscriben diariamente aún a pesar de no subir videos ya estamos llegando a los 3000 y es muchísimo ya que he estado inactivo gracias a todos los seguidores hasta lo que ponen dislike e insultan porque están viendo los videos y eso ayuda a crecer el canal esperemos siga creciendo bien y pronto vamos a hacer también un video de como lo dije hace rato del top mejores personajes para batalla de alianza extrema ya los tengo ahí en favoritos a los personajes y tenemos a estar haciendo la segunda parte de cuantos aves de marvel mas que nada del UCM porque es un video que le ha gustado la mayoría y eso es lo que me gusta ver que lo que colaboren y que hagan sus preguntas y participen porque eso me anima a seguir subiendo videos ya que se que están del otro lado y ahí tenemos la atalianza de mujeres completa ahí tenemos las recompensas estamos llegando a los 4 millones en un día martes espero que llegue a los 5 millones y vamos a desafío y completamos completa todas las misiones de evento listo a seguir ahorrando listo obviamente se guardan materiales y aquí tenemos asi que bueno eso ha sido todo el video por ahora espero que te haya gustado y si no sabias donde hacer todas esas misiones o completar todo eso espero que te haya servido asi que nos vemos en el proximo video que Dios te bendiga chau chau no olvides pasarte por el ultimo video que siguen a continuacion otro is coming chau chau